Es el cuerpo instrumento del espíritu. Yo diría que como seres humanos, a veces tenemos demasiada ignorancia del valor del cuerpo. Es decir, es el instrumento mediante el cual nosotros vivimos la experiencia a nivel físico en este plano humano. Es con ese cuerpo que vivimos nuestras experiencias, es con ese cuerpo que desarrollamos capacidades, que aprendemos, que hacemos trabajos. Los trabajos enormes que vemos en toda la sociedad y que yo a construir las sociedades ha sido a través del cuerpo. Pero también ese cuerpo, como manejamos demasiada ignorancia alrededor de él, lo hemos trabajado supremamente mal, a todos los niveles, digamos. Solo aquel que toma conciencia de la importancia del cuerpo empieza realmente a trabajar, a trabajar con un sentido más profundo para cuidarlo, para protegerlo, para llevarlo a un estado tan importante que se convierta en un elemento que ayude verdaderamente a todo lo que tenemos que hacer. Y si uno mira, digamos, la historia antigua, en esa historia se le daba una gran relevancia al cuerpo. Porque lo consideraban como un elemento de trabajo y de respeto. Y también ellos pensaban que a través del cuerpo se podían generar posibilidades de cambio a través de la experiencia de vida. Por ejemplo, los egipcios, si ustedes miran los egipcios, le daban tanto valor a los cuerpos de los seres humanos que los trataban de conservar a través del embalsamiento. Ellos pensaban que si hacían un embalsamiento de cada cuerpo, los podían proteger y conservarlos debido a la importancia que tenían, no solamente como instrumento de vida, sino que pensando que ojalá en un futuro ese cuerpo pudiera nacer nuevamente bajo la misma modalidad. Si nos remontamos, por ejemplo, a la Grecia de Cicuro, que era un filósofo que fundó una escuela muy importante que le dio el mismo nombre, de la escuela de Cicuro, enseñaba que el cuerpo realmente se disolvía con la muerte, por un lado. O sea, el cuerpo de todos nosotros se disolve con la muerte, pero mientras el ser humano diga, debe tratar de utilizarlo de la mejor manera. O sea, utilícelo de manera muy sabia, goce con él. Tenga un recto equilibrio en su manejo, aún en los placeres de la vida, de hablarlo de una manera equilibrada. Y trate al máximo y al máximo de desechar todos los dolores y zozobras que usted le pueda dar a ese cuerpo. Pues mírese que le da una importancia muy grande. Si lo miramos hoy en día, pues el cuerpo sigue teniendo ese valor gigantesco, sigue siendo muy relevante en la experiencia humana. Y diríamos que desde el campo espiritual nosotros le damos más relevancia aún. Porque es el instrumento que nos permite, de alguna manera, conectarnos con posibilidades y con la alternativa de dar lo mejor para otras. Mientras uno tenga un cuerpo enfermo, un cuerpo que uno por descuido lo ha llevado a ese estado, pues es muy difícil que pueda tener una buena intercomunicación con los demás. Es tan importante que aún si nos dirigimos a la neurociencia hoy en día, se han hecho unos experimentos supremamente grandes para analizar qué es lo que pasa con el cuerpo. Y han llegado a concluir mediante experimentaciones muy acertadas que el cuerpo le habla al cerebro. Antiguamente pensaba que el corazón tenía mucha importancia, por supuesto, y es así en el campo espiritual, la relación cerebro-corazón, corazón-cerebro. O sea, el corazón habla al cerebro. O sea, le manda a la mente una cantidad de elementos importantes para que pueda desenvolverse y hacerlo con amor. Pero también se ha encontrado a través de la neurociencia que adicional a eso, los intestinos le hablan al cerebro. Los intestinos son supremamente importantes. Porque, digamos, allí podríamos decir que se deposita tranquilamente todo el alimento que nosotros consumimos. Y a veces, como no sabemos manejar la alimentación, entonces le metemos y le metemos al intestino cosas indebidas. ¿Qué sucede? Que la información que ese intestino le da al cerebro es totalmente nociva. Por eso aparece en estado de estrés, de desequilibrio mental, enfermedades varias. Uno dice por qué. Es precisamente por eso. Porque no hemos sabido manejar esa parte del cuerpo. Pero la misma neurociencia, en esa investigación, hoy en día dice, son muy importantes las posturas. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser importante la postura? Por supuesto que son muy importantes las posturas. En todas las escuelas espirituales antiguas le dan demasiada importancia a la postura. En cualquier línea de ciencia, de medicina, de psicoterapia, etc., le enseña alguna manera en posturas. La respiración es supremamente importante. O sea, ¿cómo respiramos nosotros? Es una cosa básica. Tanto así, por ejemplo, que en la misma meditación han encontrado que la respiración hace que de alguna manera entran en un estado de pausa del ser humano, una respiración muy tranquila, que genera ondas alfa en el cerebro. Y esas ondas son supremamente especiales para entrar en estados de tranquilidad, en estados de conexión muy profunda con las energías universales. Entonces, miren, todo lo que tiene este cuerpo para trabajar, y nosotros desconocemos el manejo de energías, no sabemos nada de eso. A veces medio nos interesamos un poquito por la parte de la alimentación, pero a veces la buscamos más con fines muy personales. Pero tener un cuerpo esbelto, metiéndole todas las dietas que aparecen en el cuerpo sin analizar si eso está bien o no está mal. Simplemente porque eso le dio resultado a una persona que yo conozco, y entonces me meto de cabeza ahí. Y ahí entonces aparecen también a veces desequilibrios con manejo de dietas no adecuadas. Entonces lo que queremos mostrar en esta charla, o sea, lamentablemente es, el cuerpo es sagrado. Yo diría que es como un templo. Por eso hablamos del cuerpo instrumento del espíritu. Ese cuerpo nos permite expresarnos, nos permite experimentar las experiencias de vida, nos permite aprender de las experiencias. Y por ello que quizás desde la óptica de lo que nosotros queremos hacer, cambiar, ¿cierto? Cambiar para bien del común de la gente, se convierte en un instrumento fundamental para el desenvolvimiento interior. Cuando nosotros decimos, vamos a trabajar con nosotros mismos, ¿a dónde señalamos? Señalamos a qué hacer, a nuestro cuerpo. Tenemos que penetrar allá al interior de ese instrumento. Pero no solamente contamos con ese instrumento físico que es el cuerpo, sino que también dentro de las culturas espirituales se habla de que nosotros estamos dotados de cuerpo, alma y espíritu. Bueno, el cuerpo, ya hemos dicho, ¿no? Es el instrumento mediante el cual vivimos las experiencias. Pero el alma es como aquel, por decir, elemento, porque si se trata de un nombre, un instrumento anímico, emocional y comprensivo, en donde va quedando almacenado todo lo que experimentamos. Cualquier experiencia que nosotros hacemos, inmediatamente el alma la toma. El alma la almacena. ¿Y por qué decimos por qué el alma la almacena? Por supuesto, eso es invisible, ¿no? No tenemos quizás cabida en ese aspecto invisible del alma. Pero es la que se lleva la información cuando nosotros morimos, porque nuestro cuerpo se va a desaparecer. Ese polvo verde es un polvo transgredido de convertido. Pero lo que se vuelve polvo es un cuerpo. Lo que permanece como almacenamiento de experiencias del alma. Y el espíritu es como la esencia sustancial divina en el ser humano. Como la parte creadora, por decirlo así, como la actividad individual creadora que permanece eterna, que es invariable, que es indivisible, que siempre está como en el estado original. Pero si nosotros nos miramos desde la historia, por decir, espiritual, por decir nombre, todos tenemos como almas que venir a vivir la experiencia, venimos de lo divino, y nos tenemos que volver a unir a lo divino. Entonces, el espíritu es como que hace el balance, el balance de cada experiencia. Dice, esta alma, que vivió las experiencias a través de ese cuerpo físico, en ese plano terrestre, alcanzó tal grado de evolución. Entonces, el espíritu está diciendo, listo, esta alma en su próxima encarnación va a vivir tales y tales y tales y tales experiencias para que siga creciendo ya, en ese proceso de acercarse nuevamente a la esencia, a lo divino. O sea, se funda con el espíritu alguna vez. Entonces, esa es la parte que nos anima el espíritu. Cosa que, lógicamente, para muchos seres humanos es totalmente ignorado o no aceptado para muchos otros, pero desde la experiencia o la aceptación personal que tengo, yo realmente creo que sí. Pienso que el cuerpo nos ayuda a plasmar y transformar las experiencias del alma, las almacena y el espíritu como esencia hace un balance. Ese es un pensamiento muy personal, pero así quizá, puede ser que muchos seres humanos también miren de esa manera. Pero hay un proceso. O sea, este cuerpo experimenta y experimenta desde que nace, a través de toda su historia, un proceso de transformación continua. Hablamos transformación continua porque es lo deseable, pero para algunos seres humanos eso permanece estático. Para aquellos seres que de pronto te dejan estar, no hacen demasiada cosa, puede ser que hay un proceso de transformación, no vamos a decir que no, porque algo se aprende, algo se asimila. Pero lo que queremos es un proceso de transformación continua a un nivel más profundo. Por eso decimos que cuando hablamos de la mente, cuando hablamos del alma, que es la misma mente, esa mente ya se la subdivide como tres partecitas. una mente instintiva, una mente que comprende, se llama la mente comprensiva, y una mente intuitiva, que se las considera como las tres partes que verdaderamente constituyen el alma del ser humano. ¿Qué es la mente instintiva? Es aquella que da origen a los impulsos. Por eso decimos instintivo. Entonces uno cuando ve una experiencia se mueve por impulsos, reacciona, observa, determina, hace, no hace, mira, no mira, bueno, tantas cosas. Pero, en esa parte impulsiva, ahí está como el despósito, o sea, el lugar donde se registran, almacenan todas las experiencias. Es a través de esa parte instintiva que vivimos muchas cosas. La mente comprensiva es más aquella parte que se encarga de analizar. Eso hablamos de comprensión. La mente analiza las ideas, las maneja, observa, trabaja con las emociones, se deja o no manejar por ellas, genera los sentimientos, etcétera, etcétera. Y la mente intuitiva es quizá, es la mente que está más dormidita. Es una parte del alma que está despertando. Por eso hablamos en este momento de un gran despertar espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, lo espiritual le da mucha fuerza a la mente intuitiva, la que va más allá, la que se conecta con otras posibilidades y determina muchas veces por sabiduría qué es lo que hay que hacer. Se está despertando y se espera que va a ser muy fuerte el desarrollo de esa mente intuitiva en un futuro quizá no muy lejano. Y por eso digamos que va a ser la mente que va a ser determinante en el impulso del ser humano como un ser humano integral, como un ser humano amoroso, como un ser humano comprensivo, como un ser humano que puede manejar sabiamente sus energías, que trabaja mucho por el respeto a la salud, o sea, ya le va a dar mucha relevancia a su cuerpo porque ya sabe lo importante que es y lo determina así. Es decir, va a ser una cosa fantástica. Ya lo está haciendo. quien desarrolla todo este trabajo a nivel espiritual de alguna manera empieza a conectarse muy fuertemente con la parte intuitiva. Por eso empieza a darle relevancia a su cuerpo, no como un elemento en sí en el cual tengo que llegar a brillarlo, a mostrarlo, a utilizarlo para fines no deseables. el instrumento que me sirve a mí para proyectarme, para ser expansivo, para amar más. Y esa es la parte que fue un papel esencial en el trabajo del ser humano. Como estamos hablando del cuerpo como instrumento del espíritu, pues tratemos de concentrarnos un poquito ahí en esa parte. Y como decíamos, ese cuerpo es el medio mediante el cual nos podemos preparar de una manera muy adecuada para dar pasos muy precisos en el campo de descubrir quiénes somos. Nosotros decimos, bueno, penetremos a este cuerpo a nuestro interior. Queremos saber quién soy realmente, para dónde voy, cuáles son los motivos por los cuales estoy en esta existencia. Entonces empieza un proceso de trabajo de descubrir quién soy, para qué estoy en este planeta, qué sentido tiene todo lo que yo estoy haciendo, hacia dónde lo quiero proyectar. Ese cuerpo entonces empieza a expandir una mirada tan grande que por eso hablamos de la expansión de la conciencia, expande esa mirada. Si esa es nuestra mirada, si ese instrumento del espíritu, ¿qué es lo que necesitamos con ese cuerpo? Tener una relación supremamente constructiva. Cuando hablamos de relaciones constructivas con el cuerpo, ¿qué deseamos hacer? Pues yo diría, lo más sabio es realizar elecciones, decisiones y acciones diarias muy altas y que apunten a lo que anhelamos amar, que apunten al bien común. No es cualquier mirada, ¿no? Como yo esta relación que no tengo tan adecuada en tal campo con tal persona, con tal situación, la quiero llevar a un estado más profundo, un estado más elevado, un estado más más cercano a los demás. Pero ahí tengo que tomar decisiones muy importantes y nuevas. Por eso que este trabajo es un trabajo de mucho esfuerzo. ¿Cómo me salgo de esa mirada antigua de atacar, de querer generar un ambiente totalmente adverso al mirador, a un ambiente ahora más armónico? Toca tomar decisiones muy, muy certeras. Ahí es donde viene lo que hemos hablado casi en todas las charlas, por ejemplo, todas, pero sí, muchas de las charlas es elegir una metodología de vida que nos vaya ayudando a aprender. Yo diría que soy como el niño que recién está aprendiendo a hacer las letricas, a hacer la A, la B, la C, y todavía le cuesta. Así es. En algo que todavía no sé manejar, hacemos muchas veces las más adecuadas en situaciones muy confusas, me va a costar. Pero a través del esfuerzo, a través del esfuerzo, del esfuerzo, del esfuerzo, del esfuerzo, hoy en día podemos escribir un libro fácilmente y rápidamente, una frase. No hicimos expertos en el manejo de las letras. Así no podemos también hacer expertos en el manejo de los procesos de la vida. Entonces, quien trabaja de esa manera va a colaborar para que cuente simultáneamente con un cuerpo sano porque ya empieza a elegir lo mejor. O sea, no es lo que le provoca y de cualquier manera. Él lo analiza, lo piensa a través de la mente como sí, pero lo mira muy detenidamente y dice, es lo mejor que yo puedo hacer porque esto apunta al bien universal. Entonces, por eso se habla cuerpo sano, mente sana. Es un tema superamente antiguo. Y quien tiene una mente sana es una mente activa, es una mente con espíritu expansivo. Claro, porque ya no mira la vida de cualquier manera. Por eso hablamos de un desarrollo armónico de nuestro cuerpo quien trabaja al unísono, cuerpo, alma, espíritu, en un trabajo armónico permanente. Se va construyendo un ser humano integral. Entonces, por eso es muy importante que uno se pueda hacer muy consciente de lo que está haciendo en cada momento, cómo lo está haciendo, cómo está pensando, cómo está manejando su relación en todos los ambientes donde todos los días camina y se desenvuelve, su casa, su trabajo, su familia, sus amigos, a donde estén. De qué manera yo estoy viviendo ese tipo de experiencias, porque ahí está mi cuerpo trabajando. Ahí está mi cuerpo colaborando para que se hagan las cosas de una manera más adecuada. Si no lo hago de esa manera que estoy haciendo con mi cuerpo, pues estoy ayudando a lo que recline, recline rápidamente, se enferme, entre en estados depresivos, entre en una cantidad de cosas que ya saben hoy en día que son, están a la orden del día, los suicidios, no, ni se diga, cantidad, inclusive, jóvenes, personas que apenas están naciendo a la vida, se están cuidando, pero la cantidad de uno de ese, ¿qué pasa? No nos han enseñado a darle valor a ese cuerpo, digamos, en otras cosas. Qué lindo pudiera ser que desde muy pequeño a uno le pudieran necesitar todas estas cosas. Yo estoy seguro que muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día en sociedad se evitarían en gran cantidad. Claro, pero ya tenemos una personalidad, o sea, estamos conscientes de que ya, yo ya cuento con una personalidad, desafortunadamente en medio no me enseñó, no me mostró, no me, no sé, no me preparó para el proceso de la vida donde mi cuerpo lo pudiera apreciar de esa manera. Y tú ya tengo una personalidad que caracteriza, seguramente, puede ser que tenga una conciencia del proceso de vida, puede ser que no lo tenga, pero ahí vamos, o sea, que cada uno va a tener que revisar qué conciencia tengo alrededor de lo que me rodea. Como seguramente no tengo todavía una conciencia profunda del ser, es por eso que me pasa que dentro del proceso de identificación permanente hay muchas cosas que son erradas, supremamente erradas, afectación final, cuerpo, maltratado. Por eso no sabemos manejarlos, ni siquiera, hay cosas muy determinantes en la vida del ser humano, en el manejo del cuerpo. A nosotros la vida nos dotó de unas posibilidades de vivir placeres. Los placeres en sí no son malos, lo llaman placentero. Pero cuando uno toma esos placeres y los vive de cualquier manera, para drogarse, para caer en vicios no deseados, para manejar, digamos, los placeres más terribles en la parte normal de la vida, que es el campo sexual, todos hemos nacido en una relación amorosa de padre y madre, pero sin embargo, sometemos a ese cuerpo a unos vejámenes tan terribles, tan terribles, tan terribles, que a la final uno ve personas totalmente abatidas y con ese manejo del cuerpo entonces nos manejan la parte mental, nos seducen con la búsqueda de esos placeres y de esos vicios y por eso es que uno cae tan fácilmente a veces en estados lamentables de drogadicción. Por ejemplo, tengo un amigo que el día anda por las calles, conocí muy joven, muy hermoso, una persona que pensaba muy bien, y suerte cayó y se dice hoy ando por las calles pidiendo pidiendo un pedacito de pan para que te den situaciones tristes de la vida. Uno no puede echarle la culpa a nadie, por supuesto. Simplemente la sociedad como tal nos hemos ocupado de enseñar y aplicar muchas cosas. Resultado. La otra parte que de pronto aparece muy frecuentemente es el endiosar al cuerpo. Entonces, cuando yo endioso mi cuerpo, eso es como algo simpático, yo diría, ¿no? Cuando uno está joven, no sé por qué la primera tendencia es mirarse al... Uno se mira al espejo, se mira si está mi peinadito, si está atractivo, si va a salir a la calle, claro, expuesto. Quiero que me admire la otra persona, la sociedad que me encuentra. Pero poco a poco a través de ese darle ese culto al cuerpo, nos vamos enamorando de esa situación de tal manera que prácticamente gran cantidad de nuestra voluntad se aplica a la satisfacción de todo lo que el cuerpo nos pida. Entonces, el cuerpo me pide lo que sea, yo se lo doy sin medida ninguna reflexión. Por eso hay estados de anorexia, de gloria, de otras cosas, chicas que se ven al espejo, hasta que parece un palillo y ellas psicológicamente se ven al espejo y se ven gordas y se dejan morir. No hay quien las saque de ese estado. O sea, el famoso culto al cuerpo lo llevó a esos estados. Hace muy poco se hicieron unos análisis en los centros de estudios no sé si fue aquí en Colombia o en alguna parte donde se observaba el gran número de suicidios en muchachas, muchachas sobre todo muy jóvenes. Los estudios dieron y se reunieron con las muchachas y la mayoría tenían un celular en la mano y todas decían casi lo mismo. Este es el modelo del cuerpo que yo quiero tener. Resulta que dejaron muchos testimonios de suicidio donde decían no alcancé a lograr el cuerpo porque seguramente tenía un cuerpo bonito pero no alcanzó a llegar al modelo de lo que y como no lo lograba se suicidaba y eso se daba que hicieron casos de no solamente de situaciones en sociedades de, por ejemplo, por ejemplo, un nivel socioeconómico alto sino también mostraron casos de campesinas muchachitas campesinas esos se ahorcaban que aparecían en las en las fincas abarcadas por esa situación. Miren cómo nos va manejando toda esa cultura del punto del cuerpo de tal manera que al final lo destruimos y entonces nos esclavizamos, nos encerramos en un amor que sólo tiene en cuenta es un amor ¿cierto? Es amor al cuerpo ¿por qué no? No, es amarrarse a uno mismo pero es amor a su cuerpo solamente a su cuerpo y solamente tengo en cuenta sus necesidades y nada más después de que se las dé como se las dé ¿y qué manera? Suficiente. Entonces aparece un cuerpo que demanda que te convierte como un instrumento que me esclaviza mentalmente. Por eso dice alguna persona y decía no es que si no tengo un cuerpo bello es como un chico o algo o lo que nos puede pasar a muchos de nosotros que silenciosamente y sin darnos cuenta que fuimos atléticos podíamos caminar podíamos correr podíamos saltar podíamos hacer muchas cosas y ahora que llevamos con los años a la vez ya no podemos entonces eso nos nos preocupa nos nos suma en un estado a veces hasta depresivo no queremos envejecer pero como no hay que no queremos envejecer entonces busquemos de qué manera sostenemos ese cuerpo a través de lo que sea inyectémosle cualquier cosa hagámosle cualquier cirugía el espejo me tiene que mostrar que todavía hay bujón no es así la aceptación de la vida es nacemos crecemos como viejitos y a la final ese cuerpo se va puede durar bueno ya hay un promedio de 120 años la época de Matusalén como dicen ya pasó hace rato es una conciencia encerrada en un cuerpo que acentúa más y más y más las diferencias en todos los niveles tarea hacernos conscientes de toda esa diferencia yo no puedo decir a mí no me toca nada eso en absoluto si soy parte de una sociedad que no me enseñó seguramente tengo muchas cosas que todavía son inconscientes del nivel voy a tratar de captar a través de un desarrollo mirado armónicamente qué aspectos de ese manejo de ese cuerpo no son adecuados entonces voy a comenzar a a convertir esa tarea a convertirla en un proceso en donde quiero tener un ser que colabore en el cambio positivo no solamente para sí mismo sino para la humanidad y aparecen entonces todas las modalidades nuevas de vivir todas las alternativas voy a buscar aprender cómo son mis posturas voy a aprender a manejar alimentos adecuados aprender a manejar respiración voy a aprender a meditar que me ayuda fantásticamente en eso voy a tratar de utilizar todas las herramientas metodológicas que me saquen de ese estado egoísta para ir expandiendo el amor para ir expandiendo el conocimiento de lo que el cuerpo significa y eso es parte de empezar a dominar el cuerpo no es el cuerpo quien me domina a mí a través de ideas viejas antiguas esquemas sintonía con información no adecuada sino quién soy yo quien voy aprendiendo quien voy conociendo quien voy analizando mi mente comprensiva mi mente intuitiva capta las nuevas modalidades de trabajo y comienzo entonces a imaginar creativamente lo que tengo que hacer voy a volverme más noble en el manejo de sentimientos voy a volverme más capaz de manejar emociones eso es lo que se llama penetrar en la vida sana ¿qué es penetrar en la vida sana? es manejar la salud del cuerpo como la salud mental y la emocional eso es vida sana recuerdo una enseñanza nuestra que dice que la vida sana es el resultado de aplicar toda nuestra energía al desenvolvimiento espiritual sintiendo que somos deudores de la vida sintiendo que somos deudores de la vida o sea que la vida a la vida le debemos pero es a través del cuerpo que nosotros podemos desarrollar estrategias actitudes formas que de alguna manera le entreguen a la vida algo gigantesco algo amable algo sincero algo que lo transforme eso es campo social a través de lo personal empezamos a a orientarnos o a volcarnos hacia lo social de esa manera pues son bueno podemos repetir acá muchas cosas pero le hicimos ejercicios diarios no comamos lo que nos daña busquemos no ser esclavo del cuerpo ni damos los esfuerzos a veces que uno va a levantar algo y no sabe cómo levantarlo bueno aprendamos a levantarlo un mal esfuerzo nos deja ahí conciática o cosas así todo absolutamente todo y eso que lleva como consecuencia nos vamos a enfermar menos no es que las enfermedades no existan pero hay dos clases de enfermedades la enfermedad que yo busco por mi incompetencia por mi mal manejo del cuerpo que es la enfermedad que yo busco son buscadas que al final se pueden convertir en un elemento de desazón para quien me cuida que tal que yo quede en una silla de ruedas y me tenga que cargar conmigo 30 años a esa persona que tiene por mi lado muy duro por mi manera no adecuada de manera de decir y hay otro tipo de enfermedades que son las enfermedades propias que llegan pero no porque yo cuide mi cuerpo y lo haga con tanto amor que no me voy a enfermar nunca esas son las enfermedades que nosotros llamamos enfermedades de participación pero ya aprendemos tanto de eso que aceptamos la posibilidad de enfermarnos y la vivimos como un estado de ofrenda como un estado en donde sentimos que muchos seres humanos están viviendo ese dolor que merece la pena que yo piense en ellos resultado nuestro cuerpo va a tener autocontrol o sea ya esos impulsos que lo maneja la inteligencia emocional que dice que nosotros somos manejados en un gran porcentaje por impulsos que no deberían ser manejados por la mente la cosa que está dentro del cerebro ya vamos a tener esa capacidad de poderlos utilizar de otra manera esos impulsos ya no cuando sean necesarios si hay que actuar rápidamente mientras no sea necesariamente comprensiva primero la mente y analicemos que lo va porque lo estoy haciendo para que lo estoy haciendo y que sentido tiene seguramente vamos a ser capaz de manejar la tristeza la del desconcierto darnos cuenta que que la vida tiene sentido que muchas veces esos estados de estrés y desintimilio emocional son producto de esa falta de conocimiento del significado de la existencia también nos vamos a ser seguramente más responsables y cuando uno dice soy más responsable es que ya de pronto la gula el placer de la pereza los impulsos sexuales de mi vida los vicios las dependencias toda serie de cosas le pongo siempre el freno adecuado las coloco en su lugar aprendo 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 y eso es darle a nuestro cuerpo el cuidado que necesita desarrollando una fortaleza que le llamamos la fortaleza interior y por supuesto fíjense que a la vida le vamos a garantizar una vida más útil a nuestro cuerpo hagamos un buen uso de ese cuerpo como un instrumento del espíritu lo que nos va a garantizar lo que nos va a garantizar